¡Slam Dunk! Muy bien, para todo aquel que haya visto la serie de Slam Dunk Seguramente le apasionará este juego La verdad es que yo estoy muy encantado Me he descargado junto a varios amigos Y le hemos dado bastante cañita, la verdad Vamos a ver, sí, aquí me da cositas Pero vamos a lo importante Tenemos aquí el equipo De momento no los tengo todos, pero tengo algunos El otro día me dieron a este, que va muy bien La verdad, estoy muy contento Pero bueno, vamos a lo importante Tenemos un jugador Aquí tenemos el modo historia y entrenamiento Que esto tenemos que hacerlo también Tenemos juego de modos 3 contra 3, 5 contra 5 Bueno, pues ya lo veis Yo le doy mucho a este Al de rango Aquí está en pareja con la gente Ahí al azar con otros jugadores del mundo Y nada, es a ganar partidos y subir de nivel Vamos, yo me pillo al mío Sí señor, ya que tengo al nuevo este Vamos a usarlo Vamos a ver si carga esto Lo viene elegido Tenemos aquí las habilidades Nuestro personaje Que están muy cañeritas Cada uno tiene sus propias habilidades También tiene una sección donde podéis subir a los personajes Que bueno, esto ya lo dejo a vosotros Que os lo descarguéis Y vayáis inspeccionando el juego Vamos a ver si me carga ya Muy bien Estamos dentro Y vamos a ver Candidita buena Bifedetes Bueno, soy yo el que la roba A ver si puedo cogerla del saque Muy bien, la tenemos nosotros Muy bien Hacemos un buen pase Uy, ya tenemos aquí Al flipadillo Del equipo No Muy bien, muy bien, muy bien No voy a gastar a tirar desde ahí Vamos a tope bifedetes Slam Dunk Está muy divertido Sobre todo si juegas con tus amigos Ahora perdonad si no comento mucho Pero hay que estar bien a tope Muy bien, muy bien, muy bien Bien, bien, bien Se lo hemos robado Pero se lo he vuelto a quejar Bueno, bifedetes Muy bien De momento Nos han marcado Cuidado Muy bien, muy bien Corre, corre, corre Muy bien, la tenemos Vamos A ver Muy bien Muy bien, bifedetes Perdonad por este momentito Muy bien La tenemos La pasamos Muy bien, la tienen ellos Vamos Muy bien Muy bien, muy bien Ahí está Vamos a lidiar un poco de compañerismo La jugabilidad está muy bien La verdad Lo único que Oh, muy buena esa Lo único que no me convence del todo Es que los botones De las acciones Están muy cerca Para mi gusto Tengo un pulgar un poquito ancho La verdad Y eso Me obstaculiza un poquito Porque a veces Le quiero dar un botón Y le doy a otro Muy bien, muy bien Muy bien Estamos a tope Estamos muy a tope Bifedetes Tengo un equipazo La verdad Los compañeros geniales Muy bien La robamos La sacamos La Y no me la mete Muy bien, muy bien Pasará, pasará No Vamos a ver Si conseguimos Robarla o algo Bueno Nos tienen que marcar alguno Vamos a ver Si Muy bien Usamos el especial La verdad Que el juego Está bastante divertido Es complicadito La verdad A veces Te toca contra algunos Que son bastante buenos Muy bien Aquí tenemos Aquí tenemos al compañero Que hace las suyas Vamos No hemos podido taparlo Pasará, no pasará Bifedetes Estamos a tope Slump dunk Vamos Vamos Bifedetes Que estamos Que lo petamos No, no ¿Por qué no ha saltado El alto? Bueno, bueno, bueno Muy bien Muy bien, muy bien Muy bien Pasará, pasará Muy bien Un buen mate Me gustan mucho Las habilidades De este personaje No Ah, bueno Tiene que tener La cargadita Yo ya tengo La mía también Y hacemos otra De especial Que nos gusta mucho Ver como machaca Este La cargasta Vamos Muy bien Muy bien Bifedetes La hemos robado La tenemos La pasamos Oh, tenía que Tiene que hacerlo Tiene que hacerlo Es que él Tiene que hacerlo No puede ir a lo sencillo Tiene que complicarse Pero bueno Al menos lo intenta Ah, pero ¿Por qué no marcáis bien? Bueno, bueno Bifedetes También También tenéis el micro Como veis Para poder hablar Con los compañeros Yo no lo uso Bueno, normalmente Cuando juego Con mis amigos Jugamos En casa Juntos Uh Pásala o algo Bueno, bueno Al menos Muy bien Bifedetes Hemos ganado El partido Como veis El juego Es Una pasada Yo estoy Muy contento Vamos a ver Como ha quedado La cosa Muy bien Muy bien No me puedo Quejar La verdad He tenido Un buen resultado Vamos a salir Hacia atrás Bueno, aquí tenéis La recogida De misiones Que ya lo recogeré Tenéis clubs Yo ya estoy aquí Con mis amigos Bueno, tenéis bastantes Cositas por aquí Misiones Y demás Solicitud Amistad Ah, mira Reclamar regalos Muy bien Mi amigo Mi gazodero Me ha hecho Un buen regalito Vamos a ver Si podemos No sé Si le he enviado Un regalo Yo a él No Vamos a ver Si puedo enviar Un regalo Si vamos a enviar Un regalo Muy bien Muy bien Yo sé Que tiene Que seguro Que tiene Es que no puedo enviárselo Pero no puedo enviar Un regalo Porque No tengo No tengo Carjetitas Que lástima Que lástima Yo quería enviarle Un regalo De amigo Pero no puedo enviar Un regalo Bueno Creo que lo voy a dejar aquí Porque Los partidos son bastante largos Ya veis Y la verdad Quiero que os lo descarguéis vosotros Y lo probéis Y me digáis Que os parece Bueno Bicibetes Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Si os ha gustado Suscribiros Si os apetece Compartís Y si no Pues no pasa nada Bueno Bicibetes Hasta la próxima